Bienvenidos a la séptima prueba del campeonato de minivelocidad de la Comunidad Valenciana y motodes minivelocidad que se celebró en el circuito Chicharra Cars de Villena el domingo 1 de octubre. En esta ocasión las categorías convocadas fueron Minimotos 4,2, Minigep Open 10 y Minimotas 65 y 85. El día estuvo nublado pero por suerte no llovió y los pilotos disfrutaron de una buena jornada de motociclismo. En los cronometrados de Minimotos, Kerman Martínez, David Carretón y Carlos Cano lograron los mejores tiempos y por ello salieron desde la primera fila de parrilla. En la primera manga, Kerman rodó casi todas las vueltas en cabeza luchando con David, pero a dos de la bandera a cuadros y con un final muy emocionante, Máximo Martínez lo superó para ganar. Así Kerman se quedó segundo y Carlos Cano llegando desde atrás tercero. En la segunda, un grupo de hasta cinco pilotos pelearon por los tres cajones de honor. David Carretón logró estar líder en los primeros giros, pero en el Ecuador Kerman le pasó, después de haber adelantado antes también a Carlos Cano. La victoria fue a parar a manos de Kerman Martínez, seguido de Máximo Martínez y de David Carretón. Le quiero dedicar la carrera a mi mecánico Toni, que lo quiero como un abuelo, y a mis padres y a todos los que me han apoyado. En la primera manga me ha ido no muy bien porque es que me he caído y al final he quedado segundo. En la segunda manga, en la salida me ha salido muy mal, me he puesto séptimo, pero he podido remontar al primero. Al pódium subieron Kerman, Máximo y Carlos Cano. En Mini GP Open 10 siempre estuvieron los mismos pilotos delante. César Parrilla clasificó primero tanto en los entrenamientos cronometrados como en las mangas. Detrás se colocó Xavi Vidal y en tercera posición Francisco Penalba. Las dos carreras fueron muy similares. Los puestos de estos tres deportistas no cambiaron en ningún momento. César se mantuvo primero durante todas las vueltas sin dejar que ninguno de sus rivales pudiera arrebatarle ese privilegiado puesto. Terminó así de satisfecho. Bueno, bien, en la primera carrera me ha costado escaparme un poco del segundo y en la segunda carrera me ha costado un poco menos, pero bien, sobre todo esta carrera se la dedico a mis padres, a mi hermano y a toda mi familia. Con Parrilla muy seguro rodando líder, tanto Vidal como Penalba tuvieron que conformarse con quedarse a su estela. Los tres protagonistas de las mangas estuvieron en los cajones de honor. Xavi Vidal, que también compitió en esta categoría, lideró los cronos de Minimotar con Antonio Gavarrón segundo y Alexi Rodríguez tercero. Vidal fue el protagonista venciendo las dos carreras yendo en cabeza siempre. Xavi no pudo ganar en Minimotar, pero sí en Minimotar, marchándose a casa con dos trofeos muy importantes. Bueno, bien, al principio me ha costado porque me ha adelantado la salida y me ha costado recopilar esos 10 segundos, pero bueno, bien. Al igual que en Open 10 y con un líder claro, Alexis cruzó la meta segundo y Bruno Corral tercero en la primera y Gavarrón y Luis Miguel García en la segunda. Por categorías, en Minimotar 65 recogieron los trofeos Xavi Vidal, Sergio López y Luis Miguel García. Y en Minimotar 85, Alexi Rodríguez, Antonio Gavarrón y Bruno Corral. Bueno, muy bien, muy contentos por la victoria de hoy, pero no tan contentos porque hemos tenido muchos problemas con la puesta a punto de la moto, pero bueno, al final hemos conseguido ganar la carrera. Y quiero dedicarle esta carrera a mi padre, a mi madre, a mi hermana y a todos mis patrocinadores. En la ceremonia de entrega de trofeos estuvieron Pedro Tobar, vicepresidente de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, y Juan García, gerente del circuito Chicharra Cuts. La próxima prueba del Campeonato Motodesk Mini Velocidad será el 22 de octubre en Benicassim, Castellón, con estas mismas categorías. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!